Con el marcador de tres goles contra uno, la escuadra de La Capilla se coronó campeón del torneo de barrios en honor al santo patrono San Bartolomé Apóstol, venciendo a su rival del equipo Amate. El encuentro ríspido entre ambas escuadras que pretendieron sacar el triunfo del campeonato que año con año se celebra entre los 21 equipos de competidores del torneo de barrios, la escuadra de La Capilla y Amate demostraron en la cancha de la unidad deportiva el manejo y control del balón durante los primeros minutos donde la escuadra de La Capilla abrió el marcador con dos tantos a los 30 minutos del primer tiempo. En el descanso, los técnicos de ambas escuadras animaron a los jugadores del balompié para posteriormente dar paso a la segunda mitad, donde los 22 jugadores demostraron sus mejores jugadas y sacaron sus disparos desde fuera del área grande, siendo defendida por los guardametos en sus intervenciones. Se pelean el balón, compra el balón, cosíbe Chica Bonita. Y el que no toma nada, se lo lleva. Se lo lleva, se lo lleva el balón y viene y ingasta La bandera del amate, el amate, la perra del amate. ¿Dónde estás, Becky? Gritando para Muriel, portero de experiencia, 100% conocida por toda la ambición. Avanza y toca para Tabárez. Se va a reír. La venta de Andralmarca, tiro de esquina. Los tres amigos Simón Hernández, también por ahí se encuentran todos. Allá le hace señas, pásame el valor, manito, tócamela, chúcamela, entramela. Le hacen caso, no hay fuera de juego, sale el valor. ¡Ay, lo mandó a la guerra! ¡La santa, le faltó más santa! A escasos minutos del final, los jugadores del amate, en una descolgada de tiro de esquina, no pudieron meter el balón a las redes, salvando el guardameta de la capilla, un potente testarazo. Mientras que el silbante central, ya en el tiempo de reposición, hizo sonar su silbat, con el que el equipo de la capilla festejó su triunfo como nuevo campeón del torneo de barrios 2013. La premiación estuvo presidida por el presidente Crisóforo Otero Heredia y el presidente de los festejos de San Bartolomé Apóstol, quienes entregaron el segundo lugar a la escuadra de amate y el nuevo cetro al equipo de la capilla. Nosotros, un saludo, felicidades también, al presidente de la capilla también, muchas felicidades. Y porque hoy, hoy, para el señor Rafael Otero, presidente de la capilla, se encuentra el señor Toledo, en ese torneo de fútbol de barrios, unidad deportiva de México, con mucho entusiasmo a los dos equipos. Yo sé que hoy sale campeón la capilla, pero al final, todos los que participaron, yo sé que se llevan un triunfo, porque esta es una convivencia de nuestros barrios, de nuestras colonias. Por eso, la felicitación al presidente y a todo el comité de la capilla que lo ha organizado de esta manera y que ha sido un éxito. A todos los equipos que participaron y a todos los que hicieron posible este torneo, los felicito y quiero compartirles que el tiempo que dure en nuestra administración vamos a seguir apoyándolos porque solamente a través del deporte es como se hace una fiesta bonita, una fiesta de tradición como es las fiestas religiosas de San Bartolo. ¡Sin presencia, lo esperamos! Para Canal 6 informó Edgar de Jesús.